Música La importancia que tiene este encuentro, la trascendencia que tiene para las cuatro comunidades autónomas y también todo el trabajo que hay detrás de este primer encuentro interterritorial por el cambio demográfico. Hemos estado trabajando estos últimos meses durante semanas en la preparación, en la celebración de este primer encuentro interterritorial que nos llevan además a asumir compromisos, compromisos importantes de cara a hacer frente a un problema de Estado, a un problema que no es ni local ni regional, que es un problema también del propio Estado, que es un problema europeo y que tiene que ver con los cambios que la dinámica demográfica estamos sufriendo, estamos atravesando estas cuatro comunidades autónomas, pero que como decía, no somos una isla dentro del contexto europeo y del contexto español. Vamos a proceder de forma inmediata a la firma del documento, pero antes sí quisiera hacer un resumen y ir ya directamente a la parte dispositiva, después pasaremos a la firma de este documento, de esta declaración y posteriormente tomarán la palabra los consejeros y la consejera. En la parte dispositiva de esta importante declaración decimos que finalmente los gobiernos de Galicia, Asturias, Aragón y Castilla y León, para llevar a término el desarrollo de los acuerdos suscritos en esta declaración, nos comprometemos a lo siguiente. Primero, mantener un diálogo permanente y de plena cooperación, promoviendo la elaboración de un marco estratégico conjunto y la continuidad de encuentros interterritoriales para su seguimiento. En segundo lugar, constituir un grupo de trabajo permanente con representación de las cuatro comunidades autónomas con el objetivo de presentar proyectos conjuntos para hacer frente a la crisis demográfica en un nuevo marco financiero europeo 2014-2020. En tercer lugar, celebrar en Zaragoza, en febrero de 2014, el segundo encuentro interterritorial por el cambio demográfico e invitar a otras comunidades autónomas con retos demográficos similares. En cuarto lugar, dar traslado inmediato de la presente declaración al Gobierno de España. Y en quinto lugar, elevar este acuerdo a aquellas instituciones o redes de la Unión Europea en las que participen las cuatro comunidades autónomas, especialmente al comisario competente en materia de trabajo y servicios sociales. Gracias al consejero del Principado de Asturias por haber acogido aquí, en la capital de Asturias, esta reunión. De cuatro gobiernos que tenemos en nuestro territorio, tiene características similares o muy parecidas. Tenemos una baja densidad de población, tenemos dispersión y tenemos envejecimiento. Y cuando se producen esas tres características en un territorio, sea como sea, sea grande, sea pequeño, cuando se producen esas cuatro características, prestar servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales, las dependencias, cuesta más dinero, requiere mayor financiación. Pero esto no es un problema identitario de estas cuatro comunidades, son características que se dan en territorios y cuando esas características se dan, pues cuesta más dinero financiar esos servicios. Es decir, no estamos pidiendo ningún privilegio, sino estamos pidiendo algo justo y se lo pedimos al Gobierno de España. Le pedimos al Gobierno de España que ahora, cuando llegue la primavera del próximo año, va a empezar a negociar el nuevo modelo de financiación, le pedimos que el peso de estas características, de estas variables, sea un peso real y cierto y esté mejor ponderado en el nuevo modelo de financiación que se va a empezar a negociar que lo que está ahora. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Castilla y León, en este momento, cuando presentábamos, se lo comentaba yo a mis compañeros, cuando presentábamos hace unos días el presupuesto, con el dinero que nos llega de las entregas a cuenta, es decir, con el dinero que nos llega del modelo de financiación actual, no cubrimos ni siquiera las necesidades de la Consejería de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Nos faltan cerca de 500 millones de euros, con el actual modelo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues para mantener los servicios públicos esenciales tenemos que recurrir a la deuda y eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, intentar mantener los servicios esenciales con deuda acaba mal, porque las deudas, la gente honrada acostumbramos a pagarlas, ¿no? Y yo creo que hay que pagarlas. Entonces, por eso, yo creo que nos hemos puesto fácilmente los cuatro de acuerdo. Yo quiero agradecer, de verdad, sinceramente, al consejero de Asturias, no porque esté en Asturias, sino lo hice en Valladolid, cuando me llamó allá por el mes de junio, quiero agradecer su inquietud y esta iniciativa, cuando él empezó a ver y empezamos a hablar, los cuatro, quiero agradecer que al final se haya culminado este encuentro con éxito, con la firma de este acuerdo, porque es eso, pedir al Gobierno de la Nación que a la hora de revisar el modelo tenga en cuenta nuestras características, que son características, insisto, que encarecen la prestación de servicios. Es fácil de entender, si uno tiene mucha gente mayor en su territorio, como nos ocurre, pues las personas mayores, nos guste o no, consumen más fármacos, consumen más servicios sanitarios, consumen más camas sanitarias y, lógicamente, consumen más servicios sociales. Eso no hay que ser un estadista para darse cuenta que eso es así. Y, además, si uno tiene un territorio disperso, pues llevar la asistencia sanitaria o la educación pues cuesta bastante más, cuesta bastante más dinero. Y es lo que vamos a pedir al Gobierno de la Nación, que nos tenga en cuenta y que esté bien ponderado estas características. Y luego, ya por último, vamos a pedir a las instituciones de la Unión Europea que en el nuevo marco de financiación europea 2014-2020, bueno, pues tenga en cuenta las características de las regiones, que no somos nosotros cuatro, hay muchísimas regiones en la Unión Europea que tienen problemas demográficos, que tienen debilidades demográficas, bueno, que lo tenga en cuenta en el nuevo marco y lo ideal es que seamos capaces de poner en marcha proyectos para solicitar en el nuevo marco de financiación, financiación de la Unión Europea para sacar adelante estos proyectos en las cuatro comunidades autónomas, en las cuatro regiones. Representamos a cuatro gobiernos, Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón, que tenemos un común denominador y es que somos comunidades autónomas donde efectivamente, como decía el consejero de Castilla y León, tenemos una población envejecida, tenemos población muy dispersa y todo esto encarece mucho los servicios, servicios que por tanto hay que hacer llegar a los ciudadanos y servicios que tenemos que trabajar para que efectivamente puedan llegar en las mejores condiciones también, no solamente que en los servicios, sino que lleguen con la calidad adecuada que debemos desde las administraciones públicas hacer llegar. Yo quiero también agradecer especialmente al consejero de Presidencia del Principado de Asturias por la invitación y por su amabilidad y hacer de anfitrión y simplemente por no repetirme con lo que ya se ha dicho decir dos cosas. Una que Aragón es una tierra que tiene comparativamente dentro de España mucha superficie, mucho territorio, casi el 10%, no tanto como Castilla y León, pero somos de las grandes y sin embargo tenemos muy poca población, un 2,8%, no llegamos al 3%, luego por tanto ya por ahí se ve, como decía, población muy envejecida y muy dispersa a lo largo de municipios muy pequeños y de núcleos urbanos muy pequeños. Nuestro Estatuto de Autonomía del 2007 recoge claramente, la modificación de ese año, recoge claramente que nosotros tenemos que trabajar porque esos parámetros de poca población, dispersión y envejecimiento se tengan en cuenta de forma adecuada en cualquier modelo de financiación autonómica. Eso es lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía y esa es una de las líneas de trabajo que tiene permanentemente el Gobierno de Aragón. En segundo lugar, yo creo que estamos hoy aquí en Oviedo, cuatro comunidades autónomas, que debemos hacernos fuertes, valga la expresión, en la defensa de esos parámetros para que sean tenidos en cuenta suficientemente de cara a poder llevar esos servicios a todos los ciudadanos y en las mejores garantías y en la calidad que yo decía anteriormente. Es muy importante que invitemos también a otras comunidades autónomas y no vamos, yo por lo menos no quiero mencionar a ninguna, pero creo que hay otras comunidades autónomas que tienen también los mismos problemas y por tanto vamos a invitarles a que se suben a trabajar por esta causa, diría yo, y en esa línea de trabajo, bueno, pues Zaragoza va a ser, han aceptado mis compañeros, que sea la sede de la próxima reunión, en donde vamos a ir ya con deberes hechos, porque efectivamente una de las conclusiones que aquí se han acordado es la creación de un grupo de trabajo que especialmente va a trabajar con los temas europeos de cara a poder abrir líneas para presentar programas y proyectos que con la suficiente financiación puedan ayudarnos precisamente con estos problemas que tenemos, con este desafío demográfico que tenemos las cuatro comunidades autónomas. Yo simplemente agradecer de verdad la invitación, Guillermo, porque yo creo que es un primer paso que va a tener continuidad, tendrá continuidad en Zaragoza, va a tener continuidad sucesivamente y sobre todo no queremos quedarnos en meras declaraciones. Hoy hay una declaración institucional, pero no queremos quedarnos ahí, queremos avanzar y lo vamos a ir viendo a lo largo de los próximos meses con todos esos trabajos y esos retos que nos hemos propuesto alcanzar. Le he trasladado la felicitación al gobierno por su idea de convocatoria, pero también la felicitación a los compañeros consejeros de estas comunidades que están aquí, junto con los directores generales que han trabajado intensamente en sus responsabilidades para que hoy nos podamos unir. Si Galicia hoy está aquí es porque, además de sumarme a las palabras que han dicho los que me han precedido, si Galicia está aquí hoy es porque cree que esto es bueno para Galicia. Y es que evidentemente estamos dando pasos dentro de nuestra comunidad. Hemos llevado al Parlamento gallego una propuesta de un plan de dinamización demográfica que marque esa hoja de ruta para paliar la situación difícil que vive esta comunidad y que compartimos las cuatro aquí presentes. Hablamos de tasa de natalidad de las más bajas de España, de tasa de envejecimiento de las más altas de España, hablamos de dispersión, hablamos de despoblación, hablamos de rentas bajas vinculadas precisamente a estos sitios donde hay más dispersión y más despoblación, lo cual obligaba a este gobierno, al gobierno de la Junta de Galicia, a dar pasos en firme para marcar una hoja de ruta a medio plazo donde hubiera, lo primero de todo, una campaña de sensibilización de cara a la población porque he de decir que los gallegos y las gallegas a día de hoy no son conscientes de la gravedad y de la dimensión del problema que supone la situación demográfica de la comunidad y esta afirmación la hago porque se ha hecho en Galicia una encuesta y por lo tanto hay una labor importante que hacer de sensibilización de la sociedad y evidentemente va a ser muchísimo mejor no solo esa hoja de ruta sino el intercambio de experiencias que podamos tener aquí. Es importante haber fijado y haber sido capaces estas cuatro comunidades de fijar una posición de cara a una solicitud al gobierno central, pero también es muy importante la leal colaboración que entre gobiernos vamos a tener a partir de ahora y de este encuentro de cara al intercambio de las experiencias que en cada una de las comunidades hemos tenido vinculado con la dinamización demográfica, vinculado con prestar servicios a la natalidad o con prestar servicios a nuestros mayores. Por lo tanto yo creo que esto es bueno para Galicia, yo creo que es bueno que a partir de ahora conozcamos cómo se está trabajando en las distintas comunidades autónomas o cómo Galicia lleva adelante esa hoja de ruta que es el plan de dinamización demográfico y por supuesto hacer un lobby, un lobby ante Bruselas, un lobby ante la Unión Europea para situarnos como cuatro comunidades evidentemente con poder para poder acceder a financiación 2014-2020. Destacar que esta ha sido una iniciativa conjunta de las cuatro comunidades y por lo tanto el agradecimiento del gobierno de Asturias a la respuesta, el agradecimiento además por el intenso trabajo que no solo los consejeros y la consejera, sino que desde las direcciones generales, desde los distintos equipos se ha llevado a cabo. Y para no repetir lo que hasta ahora hemos comentado, estas cuatro comunidades autónomas nos hemos reunido además y hay un primer criterio establecido, que somos aquellas que participamos en la red europea, en el grupo de trabajo de regiones por el cambio demográfico. Y que por lo tanto nuestra intención es seguir sumando comunidades autónomas con similares características, con una inquietud similar a la que tenemos desde estas cuatro comunidades, pero un poco por explicar el punto de partida, somos las cuatro regiones españolas que estamos ahora en el grupo de trabajo de regiones europeas por el cambio demográfico. De 270 regiones europeas, 270-272, no recuerdo ahora muy bien el dato, hay 40 regiones que estamos trabajando en este grupo, Brandenburgo, Limburgo, Este y Norte de Finlandia, Baja Silesia, digo los nombres para un poco darse cuenta o hacerse idea de un problema común, de un problema similar, pero en territorios, en países muy dispares. Un problema que se ha tratado en consejos europeos, un problema que incluso, lo comentaba el consejero de Castilla y León, incluso la propia Ángela Merkel, en su programa electoral hacía referencia explícita también, he citado antes el estado de Brandenburgo, que es un estado de una extensión muy grande dentro de Alemania y que tienen un problema muy importante de envejecimiento, con unas tasas que si nosotros superamos las comunidades autónomas aquí sentadas, el 20%, y lo roza la comunidad de Aragón, el 20% de población de más de 64 años, en el caso de, por ejemplo, de esta región europea, de esta región alemana, supera el 25, el 26%. Por lo tanto, estamos hablando de una dinámica demográfica marcada por la caída de nacimientos, es verdad, por un aumento de la esperanza de vida, y por una desigual afectación también de procesos migratorios en el pasado reciente. Y a veces confundimos las causas con las consecuencias, y efectivamente ello provoca toda esa combinación de factores que tengamos más de un 20% de población de más de 64 años, que estemos hablando de una media de edad de 45 años, pero he intentado deciros la caída de nacimientos, el aumento de la esperanza de vida y una desigual afectación de procesos migratorios, porque evidentemente el aumento de esperanza de vida es un factor positivo, es un factor bueno, pero que influye también de forma importante en ese proceso de envejecimiento de la población. Por lo tanto, los gobiernos tenemos que hacer fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, reconocer el problema, reconocer las consecuencias que tiene ese cambio demográfico, poner todas las medidas a nuestro alcance, que van desde las que pueden ser todas las políticas que van dirigidas a la infancia, todas las políticas territoriales también, de fijación de población, de ordenación del territorio, que engloba todas ellas, pero en segundo lugar, los gobiernos tenemos que hacer una previsión de futuro, y esa previsión hay que hacerla también con ese envejecimiento de la población, con ese aumento de la esperanza de vida de las personas, porque es nuestra obligación además prestar unos servicios de calidad ahora y asegurarlos también esos servicios de calidad en el futuro. Y por eso hemos hablado también de la financiación autonómica, que tiene que tener más peso, que tiene que pesar mucho más el envejecimiento y la dispersión. Un dato nada más, las cuatro comunidades que estamos hoy aquí sentadas, los representantes de los gobiernos de las cuatro comunidades, sumamos más del 70% de las entidades de población de todo el país. Es verdad que Galicia aporta en esta parte una cifra muy elevada de las entidades de población, pero ese es un dato que creo que debe tenerse en cuenta también y que es muy gráfico de la situación en la que nos encontramos en ese sentido. Y que es una cuestión de Estado, y en el doble sentido, es una cuestión de Estado que requiere no solo de la participación de las comunidades autónomas, sino también requiere de una estrategia propia del Gobierno de España y una implicación también de todos los organismos y de todas las administraciones, incluidas las locales, que formamos el Estado. Y por lo tanto, esa es la primera derivada. Y la segunda, una cuestión de Estado que debe aunar esfuerzos. Aunar esfuerzos no solo del conjunto de la sociedad, sino también de las formaciones políticas. Por lo tanto, en ese doble sentido. No quisiera alargarme mucho más. Creo que incluso tenemos que expresar la satisfacción, los tres consejeros y la consejera, la satisfacción por haber ido incluso más allá de lo que inicialmente habíamos incluso previsto en esta declaración con compromisos concretos para el futuro inmediato. Y además, con la energía y además con la determinación de buscar nuevas alianzas, de buscar a comunidades autónomas también, con similares características, con similar inquietud, para que se sumen también a lo que hoy aquí, en Oviedo, fruto del compromiso de las cuatro comunidades, hemos puesto en marcha. Y a partir de este momento quedamos a vuestra disposición. El consejero, que usted ha dicho ahora, que usted lo hizo disperso, podríamos estar en las cuatro comunidades que llevamos a cuatro, ¿qué población tiene en las cuatro? ¿Y qué tanto por ciento de esa población tiene más de 25 años? Sí. Sí, como le decía anteriormente, las cuatro comunidades sobrepasamos ese 20% de población de más de 64 años, no quisiera equivocarme, porque creo que en la comunidad de Aragón era un 19,97, pero en todo caso, las otras tres comunidades sí que sobrepasamos ese 20%, le podría dar después el dato, pero efectivamente, en una horquilla que se mueve entre el 20% y el 23%, a la excepción, efectivamente, de la comunidad de Aragón, que está, digamos, en el límite de ese 20%. Y antes les hablaba también de otras realidades de regiones europeas, donde se supera el 25%, el 26%, bueno, también para poner en común una problemática que afecta al conjunto de Europa y que además creo que no hay que estigmatizar, creemos que no hay que estigmatizar con cuestiones que tengan que ver solo con el desarrollo económico o con la actividad económica. Hay muchos más factores que intervienen, como antes decíamos, la esperanza de vida, los movimientos migratorios, muchos más factores que influyen en esa dinámica de cambio demográfico. Se ha hablado mucho, al menos así, y me quedó aquí en el pozo, de ayudas de poderes de organización que tengan en cuenta el movimiento de la población, pero a mí, al menos, me ha quedado claro qué importante le dan a políticas para rejuvenecer la población, porque me sonó todo mucho El documento está, como decimos, a ver a familias, a medir a la familia, a los jóvenes... Después, si quieres hacer la palabra. Bueno, como independencia de lo que puedan decir... Los cuatro consejeros, efectivamente viene recogido en el propio documento, la propia declaración que hoy hemos firmado, declaración que se ha transformado en compromisos, que probablemente en un primer momento, por eso decía que hemos ido mucho más allá, porque tiene elementos declarativos de la situación en la que nos encontramos, pero sobre todo tiene compromisos concretos por parte de las comunidades autónomas. Y podríamos hablar efectivamente de políticas para influir sobre esos tres factores que antes decíamos, de un descenso en la natalidad, tiene que ver todas las políticas de protección de la infancia, tiene que ver todas las políticas de apoyo a las familias, pero aquí también tiene que ver, y muy especialmente, y por eso son vasos comunicantes con lo que hemos hablado de la financiación autonómica que usted muy bien ha relacionado, tiene que ver con unos servicios de calidad en el territorio. Como ven, un territorio muy disperso, con unos altos costes de prestación de servicio y que es esencial que lleguen hasta el último rincón y que estén asegurados con esa misma calidad en cada población, en cada núcleo, por disperso, por pequeño, que esté fuera. Y efectivamente hay políticas de protección de la infancia, hay políticas que tienen que ver, como le decía ahora, con los servicios públicos y efectivamente las comunidades autónomas, las regiones también han ensayado o hemos ensayado otro tipo de políticas o de incentivos también en este sentido. Pero tiene que ver también con el fomento de la calidad de vida. Es decir, no solo las regiones tienen un elemento, ahora me estoy desplazando, digamos, al elemento movimientos migratorios, no solo tiene que ver con la actividad económica, con la generación de nuevas oportunidades de empleo. Estamos en un mal momento, creo que en esto vamos a coincidir. No hay más que ver las estadísticas migratorias del conjunto del país, por no entrar en la casuística de cada una de las comunidades autónomas. Habíamos ganado algunas comunidades autónomas, no especialmente las que estamos aquí hoy sentadas, mucha población y sin embargo la han perdido también de forma rápida porque era población producida por una inmigración muy fuerte en los últimos años. Pero además de eso, además de la importancia de la atracción por actividad económica, hay un factor esencial que es la calidad de vida, la calidad de vida que podemos ofrecer en estos territorios y que es también un factor de atracción, ponerlo en valor. Y como decía antes, sobre todo políticas territoriales de ordenación que engloba todo y sobre todo prever los escenarios de futuro que tienen que ver con ese envejecimiento de la población. Sobre algunas cuestiones podemos intervenir con incentivos o podemos intervenir desarrollando políticas concretas, con otras como el envejecimiento de la población o con el aumento de la esperanza de vida. Tenemos que intervenir a través de los servicios sociales y a través también del diseño de entornos y de ordenación del territorio que tengan en cuenta esa característica de la población. Y yo creo que vamos dando la palabra a Antonio. No, yo, a ver, ya sin micrófonos no, porque yo creo que el consejero lo ha dicho prácticamente todo, pero vamos a ver, equilibrar el territorio para nosotros quiere decir que con independencia del lugar donde vives, tienes acceso a unos servicios, sobre todo los básicos de calidad, no que te llegan los servicios, además con la calidad y con las garantías adecuadas. Es decir, tienes oportunidades. Y claro, para eso, evidentemente, claro que tiene que asentarse población nueva en el territorio. Pero claro, para que se asiente población y sobre todo población joven, tienes que generar recursos, tienes que generar riqueza, tienes que generar... Y de eso se trata, es decir, se trata de que efectivamente incidir con todo tipo de políticas en esos planteamientos. No, me quedé un poco con la pregunta que ha hecho el medio de comunicación relacionado con que no estamos pidiendo ayudas. Lo que realmente estamos pidiendo es financiación acorde a las circunstancias que tienen estas comunidades autónomas. No ayudas, es que se pondere la situación en la que vivimos y que ya hemos mencionado a lo largo de esta intervención. Y luego también recordar que este escrito efectivamente habla no solo del envejecimiento, sino también de la natalidad. Y lo más importante, de las familias. Porque aunque haya dispersión, también hay familias ubicadas allí. Y en ese intercambio de experiencias, pues Galicia aportará todas las medidas que tiene hacia la natalidad o hacia apoyo a las familias. Por lo tanto, yo creo que es todo. Pero insisto, no pedimos ayudas. Pues Antonio. Sí, contestando un poco a la pregunta que hacía usted, ¿no? El documento lo recoge. Recoge las políticas que entendemos pueden modificar la dinámica poblacional. ¿Qué políticas son esas? Y está en el documento. Políticas dirigidas a los jóvenes para facilitar su emancipación. Es decir, son políticas que tienen que ver con la vivienda y con el empleo. Políticas dirigidas a las familias para que puedan tener los hijos que deseen. Y son políticas dirigidas a los inmigrantes porque, desde el punto de vista, con el objetivo de facilitar la integración social de los inmigrantes en un territorio. Porque, en definitiva, los tres colectivos que dinamizan, que pueden dinamizar la demografía de un territorio, tenga problemas de población o no les tenga. Son esos tres colectivos. Políticas a los jóvenes para facilitar su emancipación y puedan tener un acceso a una vivienda, a un empleo, vivir en pareja. Políticas a las familias para que puedan tener los hijos que deseen y políticas a los inmigrantes para que ese territorio le tengan como un territorio de acogida. Y eso está puesto en el territorio. No con ese detalle, pero se dice que los cuatro gobiernos nos comprometemos o entendemos que las mejores políticas para impulsar el dinamismo demográfico, o para mejorar el dinamismo demográfico, tienen que ir dirigidas a jóvenes, familias, inmigrantes y mujeres también. Señor presidente, ¿a qué comunidades creen que son susceptibles de incorporarse a este grupo? En segundo lugar, si creen que esta alianza resistirá al debate de su motivo cuando se habla de financiación autónomunicada, ¿se trata de que hay algo de signo político distinto? Bueno, en primer lugar, efectivamente, somos conscientes, con los datos en la mano incluso, podríamos desgranar los porcentajes de envejecimiento, de dispersión. Hay comunidades autónomas que, evidentemente, comparten, con las cuatro que estamos hoy aquí sentadas, sentados características de este cambio demográfico, de nuestra dinámica demográfica, y aquí no somos todos, digamos, los que están sufriendo o los que estamos sufriendo esa dinámica de cambio demográfico en España. Como tampoco están todas las comunidades de esas 40, de las 272 regiones en Europa, lo que vamos a hacer es ponernos en contacto con aquellas comunidades autónomas que creemos, efectivamente, que comparten estas mismas características y entenderá, además, que ahora no nos arriesguemos a dar esos nombres porque depende también de dos cuestiones. En primer lugar, lo hemos iniciado a través del grupo de trabajo dentro de las regiones en el marco europeo, de las que veníamos trabajando, pero en segundo lugar, además de tener un problema, además de tener unos desafíos y unas propuestas y soluciones, estas regiones que estamos hoy aquí sentadas tenemos esta inquietud. Yo estoy seguro de que va a haber más regiones que tienen esa inquietud y estamos seguros de que se van a sumar también a este proceso. Lo vamos a realizar durante estas semanas que tenemos hasta el próximo encuentro interterritorial, que será en febrero, que será en la ciudad de Zaragoza, y estamos, los cuatro representantes que estamos hoy aquí sentados, estamos seguros de que allí habrá más comunidades autónomas. Y en segundo lugar, me preguntaba por si vamos a tener éxito. ¿Estamos entendidos de que este grupo, por así decirlo, resistirá con unos criterios igual de sólidos como lo que están mostrando hoy cuando se habla del debate de la financiación? Bueno, yo creo que hemos hablado de financiación las cuatro comunidades autónomas y estamos convencidos y estamos seguros, además, del planteamiento que estamos realizando. Y, además, sabemos fundamentalmente lo que nos jugamos cada una de las comunidades autónomas en ese proceso de financiación autonómica, cuando se abra, cuando se revise el modelo de financiación autonómica y tenemos muy claro que esos elementos de dispersión, de envejecimiento y de dinámica demográfica deben contar más, deben pesar más en ese próximo proceso de revisión de la financiación autonómica. Lo tenemos tan claro como la confianza, además, en que debemos de conseguir hacer todos los esfuerzos en este caso para que ese criterio sea tenido en cuenta, en este caso, por el conjunto de comunidades autónomas y por el gobierno de España. Pero, si me permite, Guillermo, no es una reunión contra nadie. No se puede vivir esta reunión contra alguien. Es una reunión a favor de los ciudadanos de Asturias, de Galicia, de Aragón y de Castilla y León. Aquí no nos reunimos contra nadie. Nos reunimos para velar por los intereses de los ciudadanos de nuestros cuatro territorios a los que tenemos que prestar servicios, igual que en el resto de los territorios, servicios de calidad. Sí, hablaba antes del consejero de Castilla y León, que con el actual modelo de financiación que no llega para pagar los servicios esenciales, sanidad, educación y servicios sociales. ¿Entienden que el actual modelo, el modelo que está vigente, que se va a revisar, que no ha satisfecho a esa cuestión? No, es un modelo fallido. Desde que nace es fallido. Le recuerdo que se puso, cuando se negocia este modelo con las comunidades autónomas, en primer lugar, no es bueno mirar mucho al pasado, pero hay que hacer un poco de historia y es un modelo que se pacta entre el gobierno de la nación y el gobierno catalán. Primera cuestión, mal hecha. Yo creo que los modelos de financiación se deben de negociar y pactar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo primero que se hace mal es que se pacta al margen del Consejo de Política Fiscal y se pacta de forma bilateral, no multilateral, entre el gobierno tripartito entonces catalán y el gobierno de la nación. Y es un gobierno que nace ya fallido, porque si recuerdan, el entonces presidente del gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, dijo que ponía encima de la mesa a mayores del modelo 10.000 millones de euros que a los tres meses desaparecieron, porque fueron los 10.000 millones que exigió a las comunidades autónomas que teníamos que ajustar en servicios esenciales. Es decir, mire, pues mal. Y no se trata de culpar a nadie, porque la financiación autonómica siempre ha sido el caballo de batalla de todos los gobiernos y de todas las comunidades autónomas. No vengo aquí, de verdad, sinceramente, a criticar al gobierno, al último gobierno de la nación, socialista. No, no, es que no, mire, es que nos fue mal. Y a Castillo le ha ido muy mal, francamente mal. Y lo dijimos el primer día, nos dijeron que era un traje a medida, y yo lo único que noto es que las sisas se nos han encogido, porque desde el primer día nos tiraba el traje, porque no llega para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pero para que se hagan una idea, faltan, este año nos faltan cerca de 500 millones de euros para cubrir esas tres consejerías. ¿Y en la actual, en la actual coyuntura de escasez de ingresos que padecen todas las administraciones, ¿creen que va a ser posible reformar el sistema de financiación con más recursos? Más que posible es una obligación. Usted sabe que la LOFCA marca que cada cuatro años, creo, hay que revisar el modelo. Segundo, hay un compromiso de la conferencia de presidentes, que se reunieron hace ahora un año, presidente de gobierno con presidentes de las comunidades autónomas, donde quedaron durante 2013 evaluar el modelo para modificarla en 2014. Es decir, es una obligación legal y es un compromiso de la conferencia de presidentes. Lo ideal es que cuando se negocie, se esté produciendo la tan deseada recuperación, que pueda haber más dinero encima de la mesa para que se pueda repartir de forma más justa y teniendo en cuenta, como hemos dicho una y otra vez, las características de estas cuatro comunidades autónomas, envejecimiento, dispersión y baja densidad, porque eso no es un capricho, no es un capricho autonómico. No decimos eso porque sean las características de nuestras comunidades, no, no. Decimos porque detrás de eso supone que tiene que haber más financiación para prestar servicios. Y es fácil de entender, eso es aplicar el sentido común. O sea, no lo decimos como, claro, ¿qué van a pedir ustedes? Como tienen esas características, no, 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 no. Es que cuando se dan esas características, cuesta mucho más financiar ese tipo de servicios. Lo entiende cualquiera. Bueno, ya he hecho de monopolizar. ¿Cuáles serían los efectos prácticos para los ciudadanos de las cuatro comunidades si no se lleva a cabo ese cambio, si no se tienen en cuenta estos factores que ustedes proponen? A mí me pregunta. A todos. Ah, mire, yo primero soy optimista por naturaleza. O sea, que vamos a pensar que sí que se producen. Si nos unimos hoy para presentar el documento como es presentado, para hacer como bien decía el consejero de Aragón, una especie, creo que ha sido el consejero de Aragón, Antonio, una especie de lobby, y ya pensamos que vamos a fracasar, yo quiero ser optimista. Yo estoy convencido que no vamos a fracasar. Yo estoy convencido que nos van a tener en cuenta. Lo decía muy bien el consejero de Asturias. Es que entre las cuatro comunidades que estamos aquí, usted no se puede hacer idea los núcleos de población que hay. Es decir, los municipios que hay, pero no solo municipios, municipios más núcleos de población. Solo Castilla y León tiene el 25% de los municipios de España, para empezar a hablar. Tiene 2.248 y hay algo más de 8.000 en España. Solo Castilla y León. Pues si suman, yo creo que superamos la mitad de los municipios de España, sin duda. Y si no solo hablamos de municipios y hablamos de núcleos poblacionales, nos disparamos. Y es que es ahí donde vive la gente y es ahí donde hay que prestar servicios. Para que se hagan una idea, núcleos poblacionales solo en España. En Castilla y León, más de 6.000. Y es que ahí tienes que llevar el servicio. Estamos hablando de que tenemos más municipios y más núcleos de población. Tenemos por encima de la mitad de los que hay en España. Dispersos, envejecidos, con poca población. Pero al ciudadano le tienes que llevar el servicio, acercar el servicio donde está. Muy bien. En lo que tiene que ver con la financiación, yo creo que se ha resumido por todas las intervenciones. Ninguna comunidad, creo que en esto sí que estamos muy de acuerdo. No solo vamos a aceptar un retroceso en cuanto a esa financiación, sino que estamos pidiendo, además, que se tenga más en cuenta, que tenga un mayor peso la financiación en relación a la dispersión, al envejecimiento, a las características demográficas. Por algo muy simple que hemos analizado durante las últimas semanas, durante los últimos meses y que el documento deja bien claro. La prestación de esos servicios, servicios básicos de calidad, tiene un coste mucho más alto cuando se trata, en primer lugar, de población dispersa en el territorio o también de población con un alto nivel de envejecimiento. Y en eso no queremos retroceder ninguna de las comunidades que estamos aquí sentadas.